Y llegas para hacerte bailar Los Lumaquinos libres De la comuna de Tumaco Y las tomas arriba, 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 arriba Ey, 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 ey Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Yo no sé qué le pasa a Mariela Que el trabajo ya no le interesa Si la mando le duele la abuela También los oídos ya está la cabeza Si la mando le duele la abuela También los oídos ya está la cabeza Y para que vacile Mariela Y la vuelta, la vuelta Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Como baila Toda la novena región de Chile y Cuba Al ritmo, ritmo Los muestinos libres Viva, 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 viva Y a todos, arriba, arriba Hey, 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 hey No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni platán, ni nabal No le gusta ni hacer la comida Ni barrer, ni platán, ni nabal Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Pero si le gusta la bebida Y hasta la cantina se va a emborrachar Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Lo que tiene son ganitas de bailar Porque a ella lo que le gusta es parrandear Y así lo vamos siempre bailando, bailando Al ritmo inconfutible Los Lumachivos Libres, de la Comuna de Lumaco